En el juego de la vida Juega el pobre, juega el rico En el juego de la vida No te enfantes ni la suerte Porque al fin de la partida Gana el árbol de la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida Porque al fin nada te lleva Vive y deja que otro viva Cuatro puertas están abiertas Al que no tiene dinero El hospital y la cárcel La iglesia y el cementerio En el juego de la vida Juega el grande y juega el chico Juega el blanco y juega el negro Juega el pobre y juega el rico En el juego de la vida No te enfantes ni la suerte Porque al fin de la partida Que en el árbol de la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida Porque al fin nada te lleva Porque al fin nada te lleva Vive y deja que otro viva Cuatro puertas están abiertas Al que no tiene dinero El hospital y la cárcel La iglesia y el cementerio Om no tiene dinero Porque al fin nada te lleva